Primero que nada, antes de empezar, no olvides participar en el super sorteo de Pokémon Chaudo Red El líder sorteo va a estar en la descripción, así que no olvides ir y darle clip Cumple con los requisitos y ser uno de los primeros que pueda jugar este grandísimo juego Hola, soy Rolín, bienvenido a Pokémon Blanco, ojalá bienvenida gente, mi soy el número 3 Y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer gente, que hoy día toca líder de gimnasio contra Camila Y me han dicho bastante que ponga cuidado con el nitrocarga de ese Vesica, Vesica, no sé cuánto Lo estudié, lo estudié, tiene 2 emolgas, gente, tiene 2 emolgas, 2 emolgas Que usan harto el voltio cambio, gente, cuidado, cuidado tengo que tener gente Porque me pueden destrozar en cualquier momento, mi equipo Pokémon lo tengo subido de nivel Pero antes de todo gente, no olvides, no olvides, ponle pausa ahora, bueno no todavía no Escúchame primero gente, vayan al link que está en la descripción, que es el link del sorteo Que estamos revisando con nuestro grandísimo amigo Darfex Que podrán ganar el Pokémon Shadow Red, que sale el día 25 de Octubre Y ustedes lo van a poder tener una o dos semanas antes gente Así que vayan, denle clip al link del sorteo y cumplan con los requisitos Demasiado fácil estar suscrito al canal de nuestro amigo Darfex y otras cositas que no son nada 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 complicado Y así van a poder participar en este grandísimo sorteo que estamos haciendo gente Porque Pokémon Shadow Red es un gran hack room que todavía Y promete ser uno de los mejores hack room del 2017 gente Así que no olvides ir y pasar por ese link del sorteo gente Porque está buenísimo, buenísimo gente También agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal De verdad muchísimas, muchísimas gracias Y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal A ver otra serie con nosotros y apoyar Y decir en los comentarios que te gustaría que jugáramos O unos puntos de mejora gente Siempre bueno eso Y vamos allá a ver nuestro equipo Pokémon Gente que la verdad, la verdad lo tengo bien leveleado Bueno no, no haciendo todo Elías lo tengo ahí porque no No pienso usar Elías hoy Hoy no, no Hoy no es el día de Elías La verdad, eso es lo que pasa Tenemos a Master, a Kevin, al Pancho, a Matsu A Yarida, que pienso ir fuerte Todavía no sé con quién ir Vamos a poner a... A Kevin del comienzo A Kevin del comienzo Todavía nos falta el día con los subtítulos Así que vamos a intentar hacer esto rapidito, rapidito Porque no sé cuántos subtítulos nos esperan aún Contra ella ya peleamos Hay subtítulos en los vagones Porque eso es lo que nos dijo ayer el Vigito Que tenemos agua fresca gracias a eso Así que por favor, llega rápido Llega rápido Sí, 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 llega, llega, llega ya Perfecto, ahora vamos para allá Hay que equiparle las gafas de sola a nuestro... A nuestro Pokémon antes de que se me vaya Antes de que se me vaya Así que vamos a ponérsela La verdad es que estoy nervioso, gente Porque me han dicho bastante que ponga cuidado Acá están las gafas de sol Que aumentan el ataque de tipo siniestro Ojo Ojo con esto No se la voy a dar a ese No, se la vamos a dar a Kevin A Kevin, la gafas de sol porque aumenta Pero tiene que llevarlo un Pokémon tipo siniestro, ¿cierto? Porque si no, a ver, a ver, a ver, vamos Vamos a ver bien el objetito Porque nadie acerque Solamente sirva para... Master La gafas de sol Debe llevarle un Pokémon Un Pokémon Fortaleza los Pokémon tipo siniestro Tiene que llevarla O sea, la vamos a dar a Kevin Ojo con lo que estamos haciendo Porque Kevin Los enmolgas tienen Menos mal que se me ocurrió Se me acaba de ocurrir Ponerse de a Kevin Porque los enmolgas Tienen Volte o cambio Y eso nos va A molestar muchísimo Cambian, no lo golpeamos Cambian, no lo golpeamos Cambian, no lo golpeamos Entonces eso Nos molesta Bastante, gente Así que Vamos allá Bien, este Pokémon Vamos, vamos Aquí lo vamos a hacer Sorpresa Esto también es lo que me gusta De Kevin Que con la sorpresa golpea Y nos gana Un ataque más Así que Vamos con corte Vamos con el corte Del corte Cuando le quitas Casi lo matan Un solo golpeo De Chispa A ver Chispa Cuánto te quita De Chispa Ojo que le quita Nos quita Nos quita A tu Chispa Nos queda bastante Pensé que no No podía quitar Pensé que no podía quitar Bueno, la verdad Bien, bien, bien Creo que gana Afila Afila Creo que sí El usuario Se afila La garra Para aumentar Su ataque Y precisión No Creo que lo No creo que use nunca Eso, gente Bien, bien, bien No importa No importa, Kevin Vas a aprender A futuro Nuevo ataque Vas a aprender Estoy seguro, Kevin No te preocupes Por Kevin Vamos Que llegué El transbordor Para ir al otro lado Estoy nervioso, gente La verdad Estoy nervioso Esa Camila Que cuesta muchísimo Ganarle, gente Yo me acuerdo Que igual me dio Ahí el entrenador Pensé que no iba a haber Más entrenadores Bien Vamos a hacer la pelea Y se me va Se me va al autito Por decirlo así A ver Que Pokémon Me va a sacar Otro Otro de estos Bien No importa Vamos allá Kevin Sería bueno Que aprendiera A garra a un trión O algo Algo así Sería bueno Vamos Con la sorpresita Pensé que la iba a fallar Porque se que iba a fallar La sorpresa Y no la falla Vamos a ir por persecución A ver cuánto quita persecución Vamos allá Persecución A ver cuánto quita Lo Ojo Ojo Lo mató Lo mató Bien Esto es bueno Creo que sorpresa Solamente funciona Una sola vez Vamos a hacer acá La práctica Porque Si no es Si No bien Lo falla Lo falla No aguantalo Kevin Lo aguanta Bien Kevin Lo aguanta Bien Bien Kevin Vamos a ver a Master O Elias Master Porque Master Puede salir a pelear En cualquier momento En cualquier momento Contra Camila Necesito que esté Bien Master Nitro 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 Carga Aguanta bien Aguanta bien Master Eso es lo bueno Que aguanta Pero A ver Si no lo falla A ver Porque Si no No recordamos Ayer Yo lo busqué La arena Bueno No le afectaban En el molga A ver A este Si le afecta ¿Por qué En el molga No le afectan ¿A dónde Tipo volador? Ojo Lo que le quita Ojo Lo que le quita Gente Master Master Podía haber sido Clave Tuve que haberlo tenido Más nivel A nivel 27 Ahí Justito Porque miren Lo que le acaba De quitar Gente Miren Lo que le acaba De quitar Lo destroza Destroza Más El autoestima Más encima La autoestima A ver Que otro Pokémon No tenía más Pokémon Bien perfecto Perfecto para nosotros Te derroté Sin ningún problema No me pasa ¿Cómo no llega A nuestro vehículo? ¿Por qué no llega? ¿Dónde dejaste? Yo me lo he hecho A este ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Ah Te salvaste Te salvaste Bien Vamos allá gente No sé si hay más pelea o no Pero debería de cambiar A Kevin Porque Kevin ya está Rolpeadito Así que La subida La subida Ahí viene la bajada Pum Pensé que podía ser mejor Bien Activamos Este No sé cuántas Esto me queda Me gustaría que ya Tuviéramos a fin No sé si vamos a volver A pelear Pero vamos a Poner No sé qué Vamos Vamos a poner Elillas Vamos a poner A ver Creo que puede hacer Elillas Vamos a poner Dije que no le voy a poner Pero en este momento Me está dando confianza Nuestro equipo Pogamos nuestra peleita Dijo el tipo Que en ocasiones No ha tocado Todas peleas Todas las peleas Con Todas 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 Dejo en ocasiones No sé si es obligación Pelear con todos O que Que pasa Gente Porque hemos peleado Con todo Vamos a ver Tiene un solo Pokémon Y una Enmolga El Enmolga Molesta mucho El Enmolga Gente Molesta mucho Y es que Tiene Un ataque Igual Es devastador Yo tuve Un Enmolga Gente Y golpea Súper fuerte Esto es lo que molesta El doble equipo El doble equipo Molesta muchísimo A mi me gusta Cuando hacían El doble equipo Molesta bastante Pero la Deleadora De nuestro Elía Y siempre Siempre Fiel Elías Es el mejor Pokémon Que pude haber Escogido Para esta serie Gente La verdad Porque Porque Aparte Que fue El primer Pokémon Que usé En Pokémon Blanco Y negro Cuando lo jugué Fue el primero Y sigue siendo Sigue teniendo Esa magia De jugar Con él Gente Me gusta Mucho Fuer con Elías Aunque Samurot La evolución Es como Rara gente Es Ocha Wood Doble Me paralizo En serio Falla Están Están De pie ¿Por qué Samuro Es distinto? Pensé Que Samuro Iba a hacer Otra evolución Más genial Ahí como Que no Me gusta Sí Me gusta Pero Como que ¿Por qué Ocha Wood Anda en dos Pies La pre-evolución Igual Y el otro Anda en cuatro No No Entiendo ¿Por qué Hicieron eso? No No sé Por qué Hicieron eso Gente Acá igual Tiene pie Tiene pie Y después Se vuelve Una serpiente Más ¿Por qué Hicieron eso Gente? No No Entiendo Golpeamos Vamos Con la Tenadora Muere 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 Con la Tenadora Vamos A Nivel 26 Gente Vamos A Nivel 26 Esto Eso Lo Doy Firmar Ojo Que no Le quita Nada De Molga No Tiene Nada Raro Está Hiciendo Persecución Ahí Está El gallo Como Siempre Gente Intentando Dejoderme El Vídeo No Lo Consigue Bien Vamos Allá Nivel Bien Bien Nivel 26 Ojo Lo Subió Bastante De Experiencia Gente Ganó Muchísima Experiencia Bien Creo Que voy A Tener Que Cambiar De Poco No Si Hay Más Pelea Llegué Y Me Tire Ojo Ojo Que Vamos Golpeado La Vueltita Bien No No Hay Más Pelea Contra Camila Bien 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 Ahí Está Camila No Tengo Que Ir A Curar Bien Por Acá Creo Que Aquí Uno Sale Para Ir A Curarse Ahí Estamos Nos Subimos A Bordo Vamos Allá Voy A Ir Con Kevin Gente Voy A Con Kevin Me Me Está Dando La Seguridad Me Gutería Que Si Que A Que Aprendiera Un Ataque Más Más Poderoso Aunque Persecución Está Bien Para Lo De Mó No Me No La Verdad Que Mientras Deje A Ir Ahí Con Dar Armanitan A Muerte Con Puño Fuego A ver Cuánto Le Podíamos Quitar Ir A Arriesgarme Si No Sacara Yarida Y Fuerte Fuerte De un Comienzo Pero Kevin Con Esa Persecución Y Más Las Al 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 Pan Al 27 No Me Puedes Fallar Ahora No Me Puedes Fallar Si Te Saco En Serio Tienes Que No Te Choque No Te Choque Tu Robin Tienes Que Destrozar Por favor Te lo Pido Tienes Que Destrozar Fuerte Y Vamos Allá Vamos A Empezar Con Kevin Kevin Después Ahí Intentar De Tirar A Yarida A ver Que Se Puede Hacer Y Si No Estaríamos En Muchos Problemas Hay Que Poner Cuidado Gente Porque Pensé Que Iba Pelear Ahí Me Asusté Me Asusté No Ya Hemos Hecho Todas Las Peleas Creo Y Para Ese Lado ¿Cuándo Nos Vamos Para Ese Lado Ahora Vamos Para Ese Lado Y Activamos Este Caminito Bien Bien Ojo Eso Fue Rápido Eso Fue Rápido Como Que Una Señal Que Quieren Que Pelimos Rápidamente Vamos Para Allá Bajamos Subimos Y Para Abajo Perfecto Activamos Este Interruptor Ahora Este Activa Y Ojo Llegaron Todo Al tiro Al Todo Al Tiro Gente Bien No te Olvides De Cambiar A Kevin Hay que Poner A Kevin Hay que Poner A Kevin Descomienzo Kevin Descomienzo Camila Ahí está Camila Vamos A Vamos A Poner A Kevin Descomienzo Dijimos Vamos A Kevin Me 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 Súper Rápido Así que Puede Puede Estoy nervioso Me Da Confío En mi equipo Pokémon A pleno Espero que Salte Empiecen a saltar Los críticos De parte De nosotros Empiecen a saltar Los críticos Y así Poder derrotar Fácil Gente Vamos Allá A pelear Contra Camila Gente Creo que Nos Dicen No Te Haces Mareado Con La Velocidad Claro Que No Pues Ahora Si Te Vas A Marear Con La Rapidez De Mi Pokémon Bien Vamos Allá Por nuestra Cuarta Medalla Gente Si o si Tenemos que Ganar Nuestra Cuarta Medalla Porque Hay que Recordar Que Teníamos 8 Vidas No Hemos Perdido Un Pokémon De Una Manera Tan Tonta Bien Preparado Para Desafío A Mano De La Líder Camila Camila Saca Esmolga 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 Bien Sabiamos Que No Iba A Sacar Esmolga Me La Quiero Jugar Con Sorpresa Y Persecución Por Favor Kevin No Falle Sorpresa Porque Eso Nos Va A Dar Ventajita Como Que Se Demora Y Pienso Que No Va Atacar Paralizas Se Te Paralizas Al Tiro Kevin Kevin No 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 Esto No Estaba Planeado Espero Que No Falles Pero Tu Equipo Brilla Con Luz Propia Claro Que Si La Persecución No La Falles Kevin Por Favos No Falles La Persecución Creo Que Suerte Esto Esto Es mala Suerte Gente Esto Ya Es mala Suerte La Persecución Voltio Cambio No Me Lo Puedo Creer La Mala Suerte Gente Esto No Me Lo Puedo Creer Gente Esto No No Es Verdad Esto No Es Verdad Esto No Es Verdad Gente No Agua Freya Esto No Puede Estar Pasando Necesito Que Golpee Kevin Kevin Por Favor Golpea Como Tanta Mala Suerte Llegar Y Paralizarse Al Tiro Y No Fallar Y No Dar Un Golpe Golpea Por Kevin Ese Es Es El Problema El Maldito Golpe Cambio Ojo Me 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 Suerte En serio Se paraliza Las tres veces Que he atacado Todas las veces Que he atacado Se paraliza Gente Tenemos Usar Otra Agua Festa Ya No se Si voy A poder Aguantar Su Golpe También A Attaque Rápido Bueno Menos Mal Su Ataque Rápido Así Nos Da Más Chance Para Poder Golpearlo A Usar El Volte O Calme Golpealo Una Vez Bien Golpeo Una Vez Cuatro Y Quitas Ojo Lo Mató Lo Mató Lo No Fue Crítico Algo Oh Casi Casi Va Sacar El Morgar No Voy Voy A Cambiar Voy A Cambiar Voy A Cambiar Vamos A Poner A Yarida Porque Algo Me dice Que Va A Sacar Al De Va Hacer El Vuelto Cambio Y Va Sacar El Más Potente Y Que Sa Con La Con El Antia Puedes Derrotar A A Un Solo Golpe Me Estoy Jugando A Eso Ojo Ojo Por Favor Mátale Un Solo Golpe Que No Haga Voltio Cambio Bien No Va Golpear Cuanto Te Quita Cuanto Te Quita Dime Quita Miren Lo Que Me Acaba De Quita En Serio Kevin Aguanta Mejor Que Yarida Vamos Vamos Tienes Que Matarle De Un Matarle En Serio Le Quita Eso En Serio Quita Eso No Me Lo Puedo Creer Gente En Serio Quita Eso No 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 Conquerir Gente No Se Si Puede Aguantar Un Ataque O No Me Voy a Colco Un Avalanche A ver Que Tal Voltio No Voy a Aguantar Si No Aguanto El De Molga No Lo Aguanto Encima Llaman Cortecito Gente Cortecito No Me Lo Puedo Creer Después De Esa Llamadita Que Siempre Me Interrumpe Cuando Estoy En Los Momentos Más Difíciles De Los Episodios Gente Acabo De Perder A Yarida Gente No Se Con Quien Kevin No Go De Con P C El Pancho tiene que ir, no le va a dar falta un Pancho, a ver qué creo que puede hacer, le voy a ir con golpe de fuego, el maldito golpe de cambio gente, bien lo aguanta, vamos, quémalo, hazle algo raro, quémalo, hazle algo raro, perfecto, el maldito golpe, bien, ahora queda el maldito emulga nomás, queda el maldito emulga, confío, confío en ti, el Pancho, tú puedes aguantar un golpe más, aguanta un golpe más, que no salte el crítico por favor, que no me salte el crítico, que no me salte el crítico, que no salte el crítico, que no salte el crítico, que no salte el crítico, persecución, bien, 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 no me quita mucho, destrozalo, destrozalo, matalo, 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 matalo Pero eso, gente, seguimos bien ayer en ida a buscar este grandísimo Pokémon, tuvimos una suerte de Adidas, perdimos a Adidas. Quizás puede haberlo hecho mejor, pero el Pancho se eruso hoy día. Dos golpes, de dos golpes, gente, destrozó, ya saben lo fuerte que es este Pokémon. Kevin, Kevin también, Kevin también hizo lo suyo, tuvo mala suerte en paralizarse, pero no importa. Perfecto, bueno, Kevin destrozó a ese Morgan solo golpe, gente. Bueno, hay dos golpes, pero perfecto, 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 sí, pudimos ganar 7 vidas, 7 vidas, sí, soy con 7 y tenemos 7 vidas, gente. Tengo que planificar mejor, pero era muy difícil el combate contra Camila, el volteo cambio, el volteo cambio, el volteo cambio, ese era el problema, el volteo cambio. Nos paralizamos 3 veces, pude haber golpeado y pude haber ganado mucho más fácil si es que Kevin no se paraliza. Esa, cuando se paraliza Kevin, perdí mucho, mucho, mucho en ataque, gente, pero no pensé que lo iba a destrozar en un solo golpe, el Pancho, el Pancho se lució. Increíbles, has neutralizado completamente mi estilo de lucha. Ya veo que has entrenado mucho, claro que sí, me ha sorprendido enormemente, toma, te doy esto. Tenemos nuestra cuarta medalla. O quinta, o cuarta, ¿cierto? Cuarta medallita, gente, sí. Me costó, me costó, bien. Con la medalla, Bolt ya tiene 4 medallas. Todos los Pokémon niveles 50 o inferior te obedecerán sin rechichar. Además, te entrego mi movimiento preferido. Úsalo tú también. Ahí tenemos la pesadilla, la pesadilla, gente, esa es la pesadilla. Después de atacar con volteo cambio, quien lo use cambia rápidamente su puesto con un Pokémon que no está combatiendo. Sin embargo, cuando no hay más Pokémon, se quedará donde está. Como te acaba de pasar a ti. Oye, ¿te diriges a la ciudad Feienza? ¿Feienza? Lo digo porque allí también hay un gimnasio Pokémon. Bueno, seguro que no puedes ir. ¿Pero que no? Aunque ahora que lo pienso, puedes que... Tienes que ir a... Así que... Así que... A ver, que te dejen cruzar. Bien, entonces nos van a poder liberar la otra ruta, creo. Te daré esperando en la ruta 5. Bien, me estará esperando. No sé cómo lo hace, se va a teletransportar. Pero acabamos de ganar, gente. Es increíble, increíble. Perdimos a Yarida. Baja. Baja increíble. Yarida pintaba para ser uno de los mejores. Pero... Me falta un Pokémon tipo agua. Falta el Pokémon de tipo agua. No sé si ahora puedo buscar la caña y encontrar algo. Necesito un Pokémon tipo agua con urgencia, gente. ¡Oh, perfecto, gente! ¡Tar, tán, tán, tán! No me lo puedo creer que ya hemos ganado. El Pacho se lució hoy día. El Pacho, gente. ¿Qué manera de golpear ese? Ese Pokémon lo voy a cuidar hasta que sea un... Daroma caída. ¡Ay, nadie nos va a poder parar, gente! Me gustaría sí. Después vamos a ir a una ruta. Me encantaría de verdad que me saliera un Axel para tener un Pokémon tipo dragón. Porque ahí sí que sería ya el combo perfecto. Con Axel, Darumaka, Elías, el Krokoro. ¡Ojo! Matsu ya en su última evolución. ¡Ojo, gente! Podemos hacer pedazo de equipo Pokémon. Pedazo de equipo Pokémon. Me falta eso sí. El Pokémon tipo agua. Hay que dejar al otro al... Al PC. Lo vamos a ir a la ruta y lo vamos a dejar hasta ahí. No, más gente. ¡Gimnasio Pokémon de Phantom! Encima, esa llamada. Justo cuando me acaban de matar a Yarida. Me matan y me llaman. En el momento menos indicado. Bueno, fue una gran llamada. La verdad fue una gran llamada. Eso sí, no lo voy a discutir. Fue una gran llamada. De mis abuelitos. Fue una gran llamada. Así que... Ellos me dieron su energía. Me abuelo me dieron su energía. Y pude ganar el gimnasio así de allá, gente. Tenemos... Aunque Elena. Elena. Hoy Elena pudo haber destrozado también. Elena. Si es que no hubiera matado a Elena. Elena igual hubiera destrozado fácilmente con derribo. Y es más, quizás hubiera podido aprender otro ataque más poderoso. Así que... Bien, bien por ahí. Vamos a ir a la ruta 5 y lo vamos a dejar hasta ahí. No, yo creo que esta es la de la ruta 5. O no, ¿cuál es la de la ruta 5 de esta? Bien. No, ruta 15. Esta no, esta no. Esta entonces no es la ruta. Ruta 16. Ahí pudimos atrapar Pokémon. En el otro episodio vamos a ir a ir para allá. A ver si es que nos podemos... Si es que nos puede salir algún super Pokémon. Quizás el otro lado lo tengo que ir. Que bueno el traje de fútbol de americano ahí. Bien, es por acá. Ahí está. ¿Qué pasa eso? Ya, ya, ya. Ruta 5. Ciudad Frayes. Lo vamos a dejar hasta acá nada, gente. Porque hay que hacer ese puente. Es como... ¿No? Ojo. No, 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 no. No voy a seguir avanzando. Porque acá creo que hay evento del equipo Plasma. Su lío. Y me va a quitar muchísimo tiempo, gente. Mañana. No, mañana ya es sábado. Mañana no tenemos episodio. Pero sí tenemos top. Traigo unos top muy frescos de Pokémon. De Mega Evolución. Sigue. Para que no se lo pierda la gente. Ya el día lunes empezamos con todo de nuevo. Hay que ir a... Voy a tener... Voy a hacer con esto. Que tengo que ir a la otra ruta a atrapar a algunos Pokémon. En esta ruta también podemos atrapar Pokémon. Tengo Ultra Ball. Así que podemos atrapar algo bueno, gente. Así que... Bien, gente. No dejemos más ataquí. No olvides suscribirte. Dar un grandísimo like. Apoyar la página de Facebook. Ir a apoyar la página de Facebook. También ir a la descripción. Pinchar el link del sorteo. Participar y poder ganar Pokémon Chauduret. Ser uno de los primeros que pueda jugar ese grandísimo juego. Así que... ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!